Es de aquel día cuando te conocí, yo quiero tenerte a mi lado siempre Cerca de mi te quiero ahora ver ya, un gran sueño que se hizo realidad Solo a ti mis ojos ven Todo mi maquillo ya, sé que te alegrará Por eso es que dejé de hacerlo Y aprendí también a cocinar muy bien y te va a gustar Fácilmente podrás encontrarme tú Llevo mi localizador Yo qué confundido que estoy Decido ya está, lo haré contigo, me voy a casar En nuestra alcoba imagino a los dos Y soy tan feliz al ver tu linda sonrisa Y solo a ti mis ojos verán Nunca antes fui tan feliz Porque he encontrado el amor Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh Gracias.